He escaseado hasta lo necesario Caminando pues no tengo para el carro ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los desayunos de Correo y Usil Soy Chabeli Chiroqui Y yo Antonio Manco La tragedia llegó al deporte internacional Un avión que trasladaba al equipo de fútbol brasileño a Chapecoense Se estrelló cuando estaba por aterrizar en la ciudad colombiana de Medellín Donde iba a disputar la final de la Copa Sudamericana Contra el Atlético Nacional El saldo parcial de este accidente 71 muertos y 6 sobrevivientes Por ahora las autoridades están determinando las causas del accidente Y se espera conocer detalles de una grabación que está en la caja negra Además de imágenes previas al despegue Y una supuesta falta de combustible que habría ocasionado este accidente Pero antes de emplear este tema vamos con los titulares del día Chile y Perú reactivaron sus mecanismos de integración política y económica Tras anunciar que superaron sus diferencias bilaterales Durante la primera visita oficial a Santiago del presidente Pedro Palocuchín El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el 2017 Que asciende a 142 mil 471 millones de soles El Instituto de Medicina Legal de Colombia aseguró que espera identificar en dos o tres días A las víctimas del accidente aéreo donde falleció el resto del equipo brasileño Chapeco Vamos con las portadas del día Comenzamos con Diario Correo Tragedia aérea en luta al fútbol El accidente deja a 71 personas muertas Y solo 6 sobrevivientes Avión que trasladaba al equipo brasileño Chapecoense Para disputar la final de la Copa Sudamericana Con Atlético Nacional se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín Portada del Comercio Castañeda busca visto bueno del MEF para 16 Bypass Proyectos controvertidos, obras viales costarían cerca de 1.100 millones de soles En la foto, el sueño que se hizo triza Situación de la aeronave que se estrelló en Colombia con el equipo chapecoense Diario de la República Todo sobre el último vuelo del equipo chapecoense La tragedia, los campeones Ambas fotos sobre cómo quedó la cabina del avión Y los jugadores de este equipo brasileño Perú 21 de duelo Accidente aéreo deja a 71 muertos y 6 heridos en Colombia Vuelo fatídico Avión transportaba al equipo de fútbol brasileño chapecoense Y delegación de prensa Además en destacada Procuraduría denuncia a ex ministro González Diario Ojo 76 muertos Al estrellarse avión de chapecoense Tragedia Equipo brasileño viajaba para jugar la final de la Copa Sudamericana en Medellín Deportivas con el Bocón Hacia la eternidad Tragedia de chapecoense en luta al fútbol mundial En tanto, Atlético Nacional pide dar título de Sudamericana al equipo brasileño Autoridades colombianas redujeron a 71 el número de fallecidos en el avión fletado por el club brasileño chapecoense Que se accidentó cuando se aproximaba al aeropuerto de Medellín Ya que cuatro personas no embarcaron a última hora Después de realizar las operaciones de rescate, las autoridades colombianas confirmaron que al final fallecieron 71 personas en el accidente aéreo del avión que transportaba al equipo chapecoense a Medellín para disputar la primera parte de la final de la Copa Sudamericana El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, Carlos Iván Márquez, habló de la finalización de los procedimientos para encontrar los cuerpos Seis personas heridas y 71 personas fallecidas Para un total de 77 personas Balance que se dio ajustado ya que cuatro personas no viajaron a última hora Por su parte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó el sentimiento de la entidad frente al accidente y la posibilidad de declarar al equipo brasileño como campeón Creo que es loable el gesto Me entenderán que todo este tiempo en el avión no tuve tiempo de tener o alcanzar documentos o poder hablar formalmente Entonces les podríamos dar un avance más apenas terminemos la reunión con los señores El sentimiento es uno, hinchada a jugadores y equipo quieren dar la Copa Sudamericana al brasileño en una muestra de respeto y homenaje a los fallecidos Como lo explicó Juan David Ríos, un ciudadano de la Unión Antioquia Le mandamos mensajes de aliento, tanto personales como en las redes sociales Y esperamos que les dé la Copa, que la Copa la merecen, así no se haga jugar pero se la merecen En total viajaron 77 personas en el avión según informaron las autoridades En las cuentas iniciales había cuatro que a última hora no pudieron abordar el vuelo Que llevaría al equipo brasileño a buscar levantarse en su primera final en torneos internacionales Bueno, por ahora Chabela hay dos versiones contradictorias que van a merecer investigación Una, la falta de combustible para llegar al aeropuerto y la otra es un fallo eléctrico Por cierto, se sabía o se decía que el piloto había liberado combustible para evitar una explosión Pero ahora se señala que más bien un fallo eléctrico provocó problemas y la caída involuntaria del combustible Vamos a ver qué es lo que dice la Caja Negra Se estima que más o menos en unos 30 o 40 días habría una información clara Sobre las causas de este lamentable accidente que ha provocado la muerte de 71 personas Y dos futbolistas del club brasileño chapecoense y un periodista que viajaban en el avión Que se estrelló en el noroeste de Colombia Fueron remitidos con vida al hospital San Juan de Dios, donde su situación es estable Dos futbolistas del club brasileño chapecoense y un periodista que viajaban en el avión que se estrelló en el noroeste de Colombia Fueron remitidos con vida a este hospital Apenas seis sobrevivieron al accidente en el que murieron 75 personas Nos ha llegado Rafael, un periodista del municipio Chapecó Y nos han llegado dos jugadores del equipo Inicialmente Alan Ruschel, el cual ese paciente ingresó con trauma de columna Y con grandes abulsiones en piel Nos llegó Elioneto, otro jugador de fútbol del equipo El cual tiene un trauma severo de cráneo y tiene posiblemente lesión en trauma en miembro inferior El paciente se está estabilizando esos signos vitales Se le están haciendo las ayudas diagnósticas para mirar cuál es su conducta quirúrgica a futuro En este momento el paciente está vivo La condición de los tres heridos es estable En el avión viajaba el equipo brasileño chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana Ante el colombiano Atlético Nacional Y el Instituto de Medicina Legal de Colombia aseguró que espera identificar en dos o tres días A todas las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Medellín, donde murieron 71 personas Entre ellas el grueso de la plantilla del club brasileño de fútbol El Instituto Colombiano de Medicina Legal afirmó que pretende llevar en tres días Los procesos de identificación de los cuerpos Resultado de la catástrofe aérea que dejó 75 personas fallecidas en Antioquia En el vuelo que transportaba a los jugadores del equipo brasileño chapecoense a Medellín Para disputar la final de la Copa Sudamericana El director de la entidad, Carlos Valdés, habló a la prensa y señaló que los tiempos se determinarán según varias condiciones El tiempo de estudio del Instituto de Medicina Legal está en relación directa con las condiciones en que lleguen los cuerpos Proveemos que los cuerpos no estén en malas condiciones de estudio De tal manera que esperaríamos tener un tiempo de respuesta corto, no más allá de dos o tres días Pero todo depende de las condiciones de los cuerpos y además de los elementos que vamos a tener para cotejo Además señaló que habló con el embajador de Brasil para establecer puentes de comunicación que permitan facilitar el proceso Sobre ese aspecto le he solicitado al señor embajador la colaboración en el envío de documentos necesarios para lograr la plena identidad Aquellos documentos que puedan tener huellas dactilares, historias clínicas, historias odontológicas Se espera que los familiares de las víctimas lleguen en la noche y tarde del martes Donde identificarán los cuerpos y se les darán direcciones para que entiendan los procedimientos previos a la repatriación de los cuerpos Brigadas de rescate localizaron el martes las cajas negras del avión del equipo brasileño chapecoense Autoridades colombianas reportaron el martes el hallazgo de las cajas negras del avión del equipo brasileño chapecoense Que se estrellara en las montañas del sureste de Colombia la noche de lunes Aunque no se indicó cuánto tardarán en revelar su contenido La principal hipótesis de la causa del accidente apunta a la falta de combustible de la aeronave Ya que no hizo explosión al chocar en tierra Equipos de rescate continúan sus labores en la zona con un balance oficial de 71 muertos y 6 sobrevivientes que ya se encuentran hospitalizados Con ellos fue imposible algún contacto por el idioma Hablaban portugués entonces difícil pero logramos Los cuerpos serán trasladados en helicóptero a Medellín donde se realizarán los trámites diplomáticos para su repatriación Las lluvias afectan pero nosotros no vamos a parar Aquí vamos a estar hasta que rescatemos el último de los cuerpos La población colombiana también ha mostrado empatía con la tragedia A pesar de toda la tragedia es una forma de unir a todas las personas De dejar a un lado como las diferencias entre los equipos de fútbol que es tan notorio aquí en Medellín Debemos de estar haciendo un acompañamiento especial a estas familias que han perdido sus seres queridos El avión llevaba a jugadores y directivos del equipo además de 21 periodistas y 9 tripulantes Bien, vamos a una pausa y volvemos en los desayunos de Correo Yusil Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Hay ocho maneras de conquistar el mundo Usil presenta sus ocho facultades Arquitectura, urbanismo y territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.be Con policiales, siempre la mejor nota roja Con el deporte, siempre dinámicos Con el mundo, siempre conectados Con tu tierra, siempre haciendo patria Con tu ciudad, siempre cercano Ojo contigo a diario, siempre Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti La pregunta es ¿Cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 220 alianzas estratégicas Estudia en las universidades más importantes del mundo Habla en distintos idiomas Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas Empresas líderes te abrirán las puertas Convierte en un alumno sin fronteras Estudia en Usil Emprendedores que forman emprendedores La aventura de aprender Serie documental en coproducción con ATI Tape de España Todos los miércoles y jueves por Usil TV Y continuamos con la actualidad Chile y Perú reactivaron sus mecanismos de integración política y económica Tras anunciar que superaron sus diferencias bilaterales Durante la primera visita oficial a Santiago Del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski Chile y Perú anunciaron el martes que superaron sus diferencias bilaterales En la primera visita oficial a Santiago del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski Reactivaron así sus mecanismos de integración política y económica La relación estaba fracturada por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya Que estableció una nueva frontera marítima Pero que dejó en controversia una porción terrestre en ambos países Tenemos que pensar que ambos somos países que están en esta esquina del mundo Lejos de los mercados Solos frente al Pacífico Y que debemos por consiguiente unir fuerzas Para enfrentar la economía mundial Que hoy está expuesta a varios retos proteccionistas Chile sabe que la integración a bloques multicontinentales es una gran herramienta para nuestras economías Por eso hemos expresado formalmente nuestro apoyo Al inicio de conversaciones sobre el proceso de ingreso del Perú a la OECD Los dos países acordaron reactivar reuniones bilaterales en materia de comercio, minería, ciencia, entre otros Y firmaron un documento de extradición Además plantearon explotar una posible interconexión eléctrica Los congresistas de la oposición como el fujimorista Daniel Salaverri Considieron en señalar que el nuevo ministro de defensa debería tener también un perfil técnico Los congresistas de la oposición como el fujimorista Daniel Salaverri Coincidieron en señalar que el reemplazante de Mariano González en el ministerio de defensa Debe tener un perfil técnico Bueno, más allá de los nombres Creo que tiene que ser una persona con un perfil técnico Que conozca las fuerzas armadas Y que tenga un compromiso sólido De trabajar en beneficio de ellas y en beneficio del país Y que no vaya pues al ministerio a buscar el amor Por su parte, la también fujimorista ironizó en los motivos que llevaron a la renuncia de González a la cartera de defensa Yo creo que tiene que ser alguien que tenga sus sentimientos más claros Que no esté tan pendiente del tema del amor Que es una agenda personal Que mira, nosotros necesitamos gente que piense en el país sobre todo Gente que esté preocupada por lo que le preocupa a los peruanos Asimismo, Aramayo acusó a la ahora ex ministro Mariano González De priorizar sus temas personales a los del país Yo lamento mucho que el señor Mariano González haya priorizado una agenda personal A una agenda profesional Creo que hay una demanda social insatisfecha en el BRAEN Hay juntas de comuneros que ven el tema de autodefensa Y defensa tiene un presupuesto grande Quien se animó a dar un nombre fue el acciopopulista Johnny Lescano Él afirmó que el ex ministro de defensa Alejandro Toledo, Roberto Chiavra Podría ocupar la cartera de defensa El señor Chiavra es una persona dirigente, tiene carácter, conoce la parte política Sería un buen ministro de defensa Aparte ya tiene experiencia en el gobierno de Toledo Claro, yo creo que además que tiene energía, que tiene una serie de cosas Para poder llevar a cabo una buena gestión en el ministerio de defensa Y en los desayunos de Correo y Ciel vamos a conversar con el congresista Clemente Flores de Peruanos por el Cambio Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Usted es un nuevo en la política prácticamente Aunque ha acompañado a Pedro Pablo Kuczynski ya desde hace varios años en la campaña Pero que piensa de lo que está ocurriendo en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski Un ministro a punto de ser interpelado Un ministro que ha renunciado por un tema relacionado a su asesora Un vínculo sentimental que lo unía ¿Qué piensa usted de lo que está pasando con el partido de gobierno? El tema de las interpelaciones es un proceso normal, un proceso democrático Que siempre se da en el Congreso Esperemos que el ministro pueda explicar todas las preguntas Y pueda salir bien librado Yo creo que es un ministro que ha estado plenamente comprometido con el tema de la educación Sobre todo en el cambio de las El tema de las universidades Y que la población lo recibe de la mejor forma Y tiene el respaldo popular Porque creo que no es conveniente regresar al pasado La ley tampoco hay que decir que es perfecta Hay unos cambios que se puedan hacer Hay que escuchar en este caso a los alumnos Escuchar a los docentes Escuchar a los rectores que manejan las casas de estudio Y en función de ello recoger Y pues hacer un diagnóstico Incorporar a la ley y hacer los cambios Pero regresar al pasado Creo que no le conviene al país Menos a la juventud Pero sobre el tema educativo en sí Que es el fuerte del ministro Si bien ha habido programas pilotos exitosos Como el Beca 18 O los colegios modelo No es un beneficio que alcance la mayoría de la población todavía O sea, no hay colegios todavía en la periferia de Lima Que no tienen condiciones adecuadas Hay docentes que no están bien pagados Este proceso o esta etapa de cambio Que lo sienta realmente el peruano de a pie ¿Cuándo podría darse? Porque también es un tema El ministro tiene ya varios años de gestión Y no hemos visto un cambio notorio Mira, las necesidades son inmensas De brecha de infraestructura En el caso de colegios A nivel nacional Tenemos para trabajar desde las iniciales Iniciales, primarios, secundarios Institutos Hay mucha infraestructura por mejorar Y para eso ¿qué se necesitan? Recursos Y los recursos del Estado son escasos Entonces hay que priorizar Los pocos recursos que estos tienen Hay que dar a las regiones Donde realmente lo necesitan Por el tema de infraestructura Es un proceso Y a la medida que el Estado También va recaudando Va mejorando su... ¿Tiene preocupación? Porque Fuerza Popular parece Que además de la interpelación Tiene intenciones de censurar al ministro A los pocos días después De que él se presenta en el Congreso Y tiene los votos también Y tiene los votos, exacto Si ellos tienen, la verdad Que tienen todos los votos para hacerlo Pero también tienen una población Que está vigilando ¿No? Y ellos saben que están Metidos en política Tienen mucho interés De participar en las próximas elecciones Entonces Tienen que moverse con mucho cuidado Porque cualquier cosa Que ellos utilicen Su abuso de poder en el Congreso Pues la población Repudia ese tipo de actitudes Bueno, si bien tenemos un ministro Que conoce la cartera Y que está buenos años ahí También tenemos el caso De un ministro Que ni bien entró Por un escándalo Ha tenido que renunciar Bueno, él mismo Dice que es por un acto de amor Entre comillas Pero también hay detrás Un tema de reglaje Que aparentemente se sospecha Y que ocurre en el gobierno Y que preocupa Porque ya ha ocurrido O ya ha pasado En el régimen de Yantumala Con estas listas de la Dini Sí, eso sí Eso sí preocupa Desde el Congreso Vamos a ver Con la Comisión de Defensa Para que haga un seguimiento Qué es lo que está pasando En esta situación No podemos permitir Este tipo de actitudes Qué es lo que ha pasado Porque parece que han hecho Un seguimiento Un poco especializado Para realmente Y atreverse A hacer un seguimiento Al ministro del Interior ¿Solo en la Comisión de Defensa? ¿En la Comisión de Inteligencia? ¿Perdón? ¿Solamente en la Comisión de Defensa? ¿La Comisión de Inteligencia? También, claro Debería investigar también Inteligencia y Defensa Que son las comisiones Que deben investigar ¿Y ustedes se sienten seguros? Porque se han sido capaces De arreglar al ministro de Defensa A un miembro del gabinete ¿Ustedes como políticos Congresistas ¿No creen también Que están siendo vigilados? Mira, nosotros Desde que entramos A un proceso de campaña Nada más Estamos conscientes de eso De que Después de estar haciendo Seguimientos ¿No? Es lamentable decirlo Pero Lamentablemente Se está dando eso En el Perú Espero que eso se corrija Espero que Identificar a las personas Y sean sancionadas Ahora, si uno recuerda El escenario Que tuvimos hace Poco más de un año Con estos Esta información De seguimiento A políticos En el régimen De Yantumala Y una reorganización De la Dini Que aparentemente No concluyó Uno podría entender Que hay gente Vincular al humanismo Que está infiltrada En el régimen Del presidente O sea, yo no creo No cree la mayoría De que estos seguimientos Formen parte De una política Del gobierno Del presidente ¿Usted cree que En ese sentido Debería reorganizarse Bien la Dini O reevaluarse Esa posibilidad De evaluar Este Este Digamos Esta oficina Que es muy cerrada Muchas veces No, primero Descartar Rotundamente La actitud Del presidente Cuchillo Es una actitud Totalmente democrática Se respeta A las instituciones Se respeta A las individualidades De las personas Pero Que puedan haber gente Es posible No lo podemos Descartar Pero hay que hacer Las investigaciones Y bueno Concluir con resultados Muy bien Conecista De otro lado Usted ha presentado Un proyecto de ley Para incentivar el turismo En la zona norte Del país ¿En qué consiste? Cuéntanos ¿Y cuándo se va a debatir En el pleno? Claro Lo que pasa Que en el país Mayormente Cuando hablamos Del turismo Se nos viene a la mente Es Machu Picchu ¿No? El 80% Se concentra Del turismo En Machu Picchu En la zona sur En Arequipa Y parte De lo que es Lima Y el norte Tiene muchísimos Atractivos turísticos Por ofrecer Su clima Tenemos playas La gastronomía Tenemos bosques Tenemos museos O sea Es amplio realmente Para poder Aprovechar el turismo En el norte Entonces Yo he presentado Un proyecto de ley Que es Actualmente tenemos La ruta Moch Que comprende Las regiones de Trujillo Y la libertad Pero Cuando hablamos Nosotros Incorporar Al eje vial 4 Es incorporar Ya Amazonas Y parte De lo que es La provincia De Jaén Que es Cajamarca ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos Hay un convenio Bilateral Que se firmó Entre Perú Y Ecuador En el acuerdo De paz Para desarrollar Mejorar La infraestructura Entre los dos países Incrementar el comercio Incrementar el turismo Pero no se ha hecho Prácticamente No se ha avanzado Si se ha avanzado poco ¿No? Entonces Con este proyecto De ley Le desea Impulsar un poco más Este El comercio Impulsar el turismo Para que se beneficie En ambas Este Países De frontera ¿No? Y ahí En el caso de Amazonas Tenemos Ya está a punto De terminar Este proyecto Que es Los telesféricos ¿No? En Amazonas Para cuelan Desarrollar Tenemos Tenemos el aeropuerto De Jaén Que no hace mucho Que se ha inaugurado Tenemos también El aeropuerto De ¿Qué es lo que faltaría Entonces para impulsar Más esta ruta Del norte Como un nuevo Punto turístico? Uno es mejorar Nuestra infraestructura Que se está avanzando Por otro lado Es este Concientizar A los pequeños Empresarios O al gran empresario Que hay una oportunidad De negocio En el turismo Para desarrollar En la zona norte Del país El turismo Crece alrededor Entre 8 9 10% Al año Mucho más Que otros sectores Entonces creo que Darle la prioridad Al turismo Y en Lambayeque Es una Zona importantísima Por la ubicación Geográfica Que se encuentra Realmente es Atractivo Actualmente Tenemos ya Dos vuelos Internacionales Que van Hacia Panamá Pero como Visión Del ministro De Comercio Exterior Y Turismo Y del presidente Kuczynski Es realmente Mirar Hacia el norte Y ahí es que Se va a desarrollar Todo el potencial Turístico Para atraer Por ejemplo Una zona Que tiene mucho Potencial Y no hay Todavía una Aerolínea Que llegue Con frecuencia De Chachapoyas Cuando está También Cuela Muy cerca Y la opción Podría ser El aeropuerto De Jaén Otros Que tienen Menos capacidad Económica Se van Hasta Trujillo Y de ahí Buscan O Chiclar Y buscan La manera De llegar Pero ¿Cómo mejorar Eso? Porque una vez Consultamos Con alguien De LAN O por ejemplo De la Aerolínea Y decía Que como no había Una demanda Todavía De pasajes Esa demanda Cómo impulsar Más Esto Si hay alguna Otra opción De Aerolíneas Para Claro Mira Cuando Jaén No tenía Su aeropuerto La gente Jaén De Bagua A Chivas A Grande Venían A Chiclayo Pero actualmente Ya tenemos El aeropuerto Y hay un vuelo Diario De LAN Todos los días Sale Full El vuelo Entonces Lo que hay que empezar Es mejorando La infraestructura Una vez que está Hecha la infraestructura Pues Solitos Empiezan a llegar El comercio Empieza a incentivar El turismo Entonces Acá hay que ver Qué cosas Primero El huevo O la gallina Y el estereotipo De inseguridad ciudadana Que ya Ahora Entendemos En el caso De Trujillo Chiclayo Ya un poco Que esto Ha cambiado Al menos Hay pruebas De ello ¿Debería impulsar Más el turismo En esas zonas Y mostrar Más Las posibilidades De las playas De Chanchán Eso Claro Es un paquete En sí Hablar del turismo Es seguridad ciudadana Es infraestructura Involucrar Ante la Comisión De Comercio Exterior Y Turismo Del Congreso Nos vamos a un corte Volvemos Nuestros alumnos Van hacia el mundo Nuestros alumnos Vienen del mundo Todos los años Más de mil alumnos Del Perú Alemania China Inglaterra Corea España Francia Estados Unidos Canadá Y más Intercambian experiencias Académicas Laborales Y culturales En la UCIL Tú también puedes vivir Una experiencia internacional Estudia en UCIL Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores UCIL.edu.be Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectado Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre UCIL.tv Crece contigo Y te acerca A la mejor información Únete a nuestro Facebook Y síguenos en Twitter Conéctate ya El análisis La información Y las entrevistas A los protagonistas De la noticia Los desayunos De correo Y UCIL La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Por UCIL TV La aventura de aprender Serie documental En coproducción Con ATI Tape De España Todos los miércoles Y jueves Por UCIL TV El homenaje Al líder cubano Fidel Castro Dio inicio La tarde Del martes Con la presencia De líderes mundiales Rindiendo tributo Al padre De la revolución Que fallecerá A sus 90 años El pasado viernes Una desbordada Plaza de la revolución Fue el escenario Del acto De despedida Al comandante Fidel Castro Sitio en el que Su voz Su verbo torrencial Y su arenga revolucionaria Resonaron en las emotivas Palabras que le dedicaron Este martes Los dignatarios Invitados De países De todo el mundo Desde temprana hora Miles de personas Se abarrotaron En la plaza Y en las calles De alrededor Muchos con banderas Y otros con flores Para dar el último adiós Al líder castrense En las más de cuatro horas De evento Desfilaron mandatarios Y amigos de Fidel Como el ecuatoriano Rafael Correa O el venezolano Nicolás Maduro Quienes recordaron Al comandante Y su lucha por la igualdad La defensa de los oprimidos Y la liberación De los pueblos Sin embargo Uno de los discursos Más esperados Fue el del presidente Raúl Castro Quien destacó Quien destacó El legado De su hermano Fidel consagró Toda su vida La solidaridad Y encabezó Una revolución Socialista De los humildes Por los humildes Y para los humildes Se espera Se espera que este miércoles A las 7 am Hora local Las cenizas de Fidel Partan para Santiago de Cuba Como parte de la llamada Caravana de la Libertad Un viaje de tres días Por toda la isla Recordando el recorrido Que los barbudos De Sierra Maestra Realizaron en enero De 1959 Al triunfar La revolución Los miles de cubanos Que acuden a despedirse De Fidel Castro Están retribuyéndole El amor Que recibieron Del líder histórico De la isla Aseguró Elian González El recordado Niño Balsero En respuesta Al presidente electo De los Estados Unidos Donald Trump Quien llamó A Castro Como un dictador brutal Elian González El niño Balsero Defendió el martes A Fidel Castro De las declaraciones De Donald Trump Quien lo llamó Dictador Yo no creo Que tantas personas Podrían llorar A alguien Que como él dice Es un dictador O ha causado hambre O ha causado Estrabos En la población cubana Las personas Lo que le están dando Aquí es amor Y es el amor Que él les dio Que se lo están retribuyendo González Protagonizó Una disputa migratoria Entre Estados Unidos Y Cuba En 1999 Cuando su madre Lo sacó De la isla Clandestinamente En una precaria Embarcación Que naufragó La madre De Elian Murió Fue rescatado Y llevado A Miami Lo que originó Una disputa Legal por su custodia Entre familiares En el exilio Y su padre Juan Miguel Apoyado por Castro Tras su regreso A Cuba Se convirtió En una especie De símbolo Presente En todos Los grandes eventos El joven De 23 años Llamó a Fidel Su amigo Y aseguró Que siempre Le agradecerá Haberlo regresado A Cuba Junto a su padre Y en los desayunos De correo Y vamos a conversar Con Miguel Ángel Rodríguez Máquez Internacionalista Y columnista De Ayer Correo Bienvenidos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y continúa El duelo Nacional En Cuba Pero todavía No sabemos Qué esperar Ya falleció Este líder Histórico De socialismo Fidel Castro ¿Qué va a pasar Con Cuba Más adelante? ¿Qué debería hacer? ¿A qué debería estar preparado? Primero Decirte Chabelle Antonio Que Esta prolongación Del duelo Las exequias Etcétera Más hasta el día 4 O sea Todavía Hay unos Varios días Por delante De hecho Ayer que hubo Una ceremonia central Con un jefe de estado Que había visitado La isla Hoy emprenderá Un recorrido Hasta Santiago de Cuba En fin Pero todo esto Tiene que acabar La nostalgia Siempre Es una consecuencia De una partida material De un ser humano Eso es entendible No hemos visto Digamos Esos llantos Que suelen haber Entre las personas Cuando es líder Digamos Ha calado Y pegado muchísimo Atrás Huntado Quiero decir No, no hemos visto eso Pero de todas maneras Hay que respetarlo Entonces Pero el día 4 Y al día siguiente El 4 Que será 5 de diciembre El mundo Debe continuar Para Cuba Y Cuba Tiene que recuperar El tiempo Tiene una agenda Pendiente Creo que debe De concentrarse En el En que Ese relacionamiento Antonio Que Ha comenzado Con Estados Unidos Con Estados Unidos Hace un par de años No debe enfriarse Yo estoy persuadido Que esto es inexorable Es hacia adelante Pero hay que revitalizarlo Será importante Por ejemplo Los signos visibles De pronto Cuando Donald Trump Asuma la presidencia Debe haber algún encuentro Ya hubo Entre Barack Obama Y Raúl Castro Es necesario Para que se oxigene Y se vayan sellando Los perfiles De la relación bilateral Que se produzca Un encuentro En algún momento Será Que Cuba También empiece A flexibilizar Uno de los mandatos O de los Asuntos estelares De la negociación Que es el tema De los derechos humanos Ahora A Cuba le interesaba O al régimen castrista Le interesaba mucho El poder abrir Un poco más El mercado Sobre todo Por el tema económico Incluso el mismo Raúl Castro Lo impulsó Pero ¿Qué va a pasar ahora Con Donald Trump Que ha criticado muy fuerte Al presidente Fidel Castro Ya al conocer Su fallecimiento Y además Incluso No ha habido Una respuesta Tampoco Todavía conocida De su hermano Pero Es entendible Que esto va a generar Sin duda Alguna distancia Y Se va a tener que Interceder de repente A través de otros Puede ser Puede ser Antonio Yo tengo una lectura En el sentido De que Donald Trump Está aprovechando Lanza Una suerte De presiones A la isla Mira La respuesta De la isla No se ha producido Justamente Porque Tienen que meditar Y medir mucho Lo que puede hacerse Con Estados Unidos El retroceso En la relación bilateral A quienes primero Van a afectar Va a ser A Raúl Castro Y a la cúpula Que se mantiene En el poder Porque ya están Entrando Empresas Aero comerciales En la isla Las empresas Sobre manejo Para el mejoramiento De la infraestructura Es decir Esto que se está viendo Que es una realidad Hay intereses Dentro de la isla También Para que Estos Tengan su camino De apertura Entonces Creo que El interés Prevalente Debe estar allí Y que seguramente En el otro lado El propio Donald Trump Contrario a la Visión de la campaña Donde Los republicanos A mi juicio Impedían Pues como sabemos Todos La aprobación Del levantamiento Del embargo Eso va a tener Que producirse Tardo o temprano Porque es parte De esta suerte De negociación Pero con una minoría Demócrata En el Senado O sea No va a haber mayoría Y ellos son los que apoyaban No, pero lo que te quiero decir Es que Votar En contra Del levantamiento Del embargo Fue una medida De campaña electoral Esos republicanos Que decían No Lo hacían Para que Hillary Clinton No tuviera El plato servido Pero ellos van a apoyar Y el propio Donald Trump Cuando era precandidato Era recalcitrante En relación Al levantamiento Del embargo Pero después Ha dado un giro Y ese giro Tiene que ver Con que Estados Unidos Tiene una política exterior Única Sobre América Latina Y sobre Cuba Entonces Yo creo que va a ser inexorable Donald Trump Lo sabe Y en ese camino Los cubanos También tienen que Realistamente Comenzar a flexibilizar Los procesos Permitir que ingrese La partidocracia En Cuba No hay partidos políticos Tiene que haber apertura Y eso se va a producir Terro que plan Raúl Castro ¿Va a estar dispuesto A realizar esto? Mira Ya estuvo Ya estuvo dispuesto A lo que nadie creía Que se iba a producir Que era Estrecharle la mano A un presidente estadounidense Decirle que lo admira Y reaperturar Las embajadas Todo eso Todo eso Es superior A las personas Chabeli Estamos hablando De relacionamiento Entre estados De intereses Mayores Y en ese sentido Cuba sabe Que ya no puede Como en los años 50 Vivir del azúcar Ya no puede Como en los años 60 70 Vivir del apoyo De la Unión Soviética Que desapareció Y de una Rusia Que tiene otra lectura El día de hoy Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer Cuba? Economía social De mercado Progresiva Progresiva ¿Qué es lo que le espera el país? Ahora Ayer Viendo un poco las imágenes Del homenaje En la Plaza Revolución Y los presidentes asistentes Solo estaban Las del bloque socialista Salvo Santos Que también estuvo presente ahí Pero vimos a Evo A Correa A Ortega ¿Cómo entender también Esta distancia Con los demás regímenes Y también este nuevo panorama En donde Ya la región Deja de estar de rojo Para ponerse de otro color? Esa es la lectura Del sistema internacional Americano En el sentido De que está bien Todo lo que le ha pasado A Cuba Nos hemos solidarizado Con ella Pero también Hay un reconocimiento De que el final de Castro Es el final de todo un proceso Que tiene que cambiar Y por eso Los jefes de estado Guardan distancia La distancia discrecional Que corresponde A un gobierno Que no ha tenido Un comportamiento democrático No había estado a derecho Entonces En función A que hay una política exterior De cada uno de los países No creo Que los jefes de estado Imagínate A Michelle Bachelet Asistiendo A una Cuba Donde la política exterior Chilena Permanentemente Ha sido Criticar Al gobierno De Cuba Entonces Creo que Es la lectura De una América Latina En su mayoría Que le dice a Cuba Es el momento En que debes cambiar ¿Cómo quedan los grupos De izquierda En países como el Perú Y también en Latinoamérica? Otra vez Deben de salir Del utopismo En el que han estado En los últimos años El comunismo Acabó Como Posibilidad En En 1989 Cuando cae El muro de Berlín Los Izquierdistas De a día de hoy Se adecuan A las nuevas circunstancias Evidentemente Hay un Potento social Y eso es bueno Pero Hay que Actualizar Los procesos Y los Hombres de izquierda De nuestra patria Que respetamos Deberían ver Que el sistema Internacional Internacional Ya no tiene La lectura Entre 50 60 Hay una Novísima corriente Que hay que Alcanzar En la globalización Pero ese Equilibrio De poder Del que habla El socialismo Donde nadie Podría tener Más que otros Un poco No contrasta Con esta información Que ha salido De que Fidel Castro Que en algún momento Se decía Tenía más dinero Que la reina de España Bueno Haya salido De alguna manera Con una ganancia Importante No se sabe A quien la va a dar Pero Siempre un Líder Socialista Tiene dinero De por medio Y bastante No hemos visto Los hijos de Chávez También Pero claro Eso es para que veas Antonio Como una cosa Es el discurso Y otra cosa Son los hechos La vida La vida de Fidel Castro Fue una vida Llena de placeres Eso no lo podemos Ocultar Ni los izquierdistas Lo pueden ocultar Entonces Al único Que en algún momento Pudo haber tenido Una vida A usted Fue el propio Mars Que hay que reconocerle Que cuya vida Fue mantenida Por el propio Federico En el siglo XIX Pero el día de hoy El sistema internacional Pide líderes Concretos Realistas No con discursos Como ya Son cuestión del pasado Los que sucedieron En los años 60 Y 70 En América Latina Bien Muchas gracias Miguel Ángel Por estar con nosotros Tenemos la información De último minuto La fiscalía Ha solicitado Confirmar La comparecencia Restringida Contra el presidente Ollantumala Es decir Él todavía va a tener Que estar sometido A la justicia Luego de esta Situación Que ha vivido su esposa Que salió del país A ocupar una función En la FAO Y bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Más adelante Es una solicitud Que se acaba De formalizar Por parte de la fiscalía En el marco De una audiencia pública Y más información En la página web De diariocorreo.p Vamos a una pausa Y volvemos El análisis La información Y las entrevistas A los protagonistas De la noticia Los desayunos De correo Yusil La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las 8 de la mañana Por Usil TV El mundo de los negocios Funciona en inglés Usil presenta Su modelo De formación bilingüe Una metodología Que incluye Cursos de carrera En inglés Y la enseñanza Intensiva del idioma Estudie en Usil Y en nuestros programas De doble grado En inglés Del Center For Global Education Convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores Usil.edu.be Correo Es actualidad Correo Es investigación Correo Es análisis Correo Es política Correo Es el Perú Correo Cambió para ti Más de dos mil cien alumnos De Usil Ya vivieron la experiencia De trabajar En The World Disney Company Estudia Aprende Y vive En la corporación De entretenimiento Más importante E inspiradora Del mundo Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Estudia en Usil Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman Emprendedores Usil.edu.pe El análisis La información Y las entrevistas A los protagonistas De la noticia Los desayunos De Correo Y Usil La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las ocho de la mañana Por Usil TV El mundo de los negocios Funciona en inglés Usil presenta Su modelo De formación bilingüe Una mitología Una cadena De pizzerías Del norte De Japón Ha empezado A entrenar A una veintena De renos Como repartidores A domicilio Una idea Que pretende Buscar hacer frente A las difíciles Condiciones climatológicas Que se esperan Este invierno Una cadena De pizzerías Del norte De Japón Ha empezado A entrenar A una veintena De renos Como repartidores A domicilio Una idea Que pretende Buscar hacer frente A las difíciles Condiciones climatológicas Que se esperan Este invierno Los animales Comenzaron a ser Entrenados A mediados De noviembre Cuando se decidió Probar esta iniciativa Cuya puesta en marcha Final Aún se está considerando Los renos Equipados Con una montura Diseñada Para transportar Pizzas Aunque los animales Muestran serias dificultades Para mantener La integridad De los pedidos Que acaban Por la nieve Dominos Está ultimando Los arreglos Que aseguren La seguridad En el reparto Y estudia La distancia máxima Que los animales Podrían recorrer En el caso De que la propuesta Siguiera adelante La cadena De pizzerías Comenzaría a usar Hasta 20 renos En sus repartos A partir de diciembre El estado De la entrega Podría comprobarse Mediante un sistema GPS de seguimiento De los renos Similar al que Ya se utilizan Las motos De los repartidores Según un comunicado Que la compañía Ha publicado En su página web Ucrania Inauguró Una cúpula Metálica Construida Sobre el reactor Accidentado De la central Nuclear De Chernobyl Para garantizar La seguridad De las instalaciones Durante los próximos 100 años Ucrania Inauguró El martes Una cúpula Metálica Construida Sobre el reactor Accidentado De la central Nuclear De Chernobyl La estructura De 108 metros De altura Y 162 metros De largo Busca garantizar La seguridad De las instalaciones Durante los próximos 100 años El objetivo Es confinar Las materias Radioactivas Proteger A los trabajadores Del sitio Y aislar El sarcófago Ya existente Contra las inclemencias Del clima El reactor Número 4 De la central Estalló En abril De 1986 Durante la prueba De seguridad En el mayor Desastre nuclear De la historia Tras el siniestro Se construyó Una estructura De aislamiento Que debía durar Entre 20 y 30 años Pero desde 1999 Comenzaron las primeras Obras para reforzarla A lo largo De su trayectoria El pintor Pablo Picasso Se inspiró Para sus obras En la mitología Clásica Grecorromana Tal como se constata En la exposición Mitologías Obra Gráfica Que se podrá ver En el Museo Picasso Hasta marzo Del próximo año El Minotauro El Centauro O el Fauno La mitología Grecorromana Sirvió de inspiración A Pablo Picasso Tal como se puede apreciar En esta exposición A través de 40 grabados El Museo Picasso De Barcelona Explora esta relación Desde Hércules El primero Que realizó Sobre esta temática Hasta piezas De los años 60 Como Cabeza de Fauno O esta colorista Danae Otro de los grabados Que llaman la atención Es Minotauromaquia Un agua fuerte De 1935 Uno de los más importantes En la obra Del malagueño Y del arte Del grabado Del siglo XX Picasso Escogía historias Que le afectaban Y las explicaba A través del mito Centauros Y Faunos Le sirven De alter ego Para mostrar Sus pulsiones amorosas Y el Minotauro Para expresar Lo que como hombre No podía hacer Obras en las que Descontextualiza El mito original Para ganar nuevos valores O dialogar con maestros Como Rubens O Velázquez Mitología Sobregráfica Estará abierta Al público Hasta marzo De 2017 Unas 20 mil personas Gozaron de la segunda edición Chilena De Red Bull Subbox Race Veamos la nota En una graciosa Jornada familiar Con muy buen clima Unas 20 mil personas Gozaron En la comuna De La Reina En Santiago de Chile De la segunda edición De la Red Bull Subbox Race La divertida carrera De carros Desafía 42 equipos A convertirse En diseñadores Ingenieros Y pilotos De sus propios Autos locos Las complicadas Maniobras Realizadas por los pilotos En las largas bajadas Y los distintos obstáculos Repartidos En los más de 400 metros De pista Provocaron Muchas carcajadas Unos tras otros Y llenos de energía Los 42 equipos Seleccionados De entre un millar De diseños Provenientes De todo el país Recorrieron El trayecto En el menor tiempo Posible También fueron evaluados Por la creatividad Con la que diseñaron Los carros Y por el espectáculo Que los integrantes De cada grupo Debían desplegar Para motivar A la gente Antes del descenso El ganador Del segundo Red Bull Subbox Race Fue el equipo Calcetín Con Rombosman Que encantó Al público asistente Y a los jueces Con su divertido Carro creado En honor Al laureado Programa de Televisión 31 Minutos Los cinco competidores Tendrán como premio La posibilidad De viajar A presenciar Una carrera De Fórmula 1 En Spielberg Austria Esta carrera Es uno de los eventos Emblemáticos De Red Bull Y se ha realizado En más de 30 países Desde el año 2000 Quiere llamar la atención En Navidad Una joyería De Tokio Fabricó Un árbol Navideño Completamente De oro Un árbol Un árbol que me dio su propia guión. Apartamentos más pequeños que una celda de cárcel o espacios para dormir que se asemejan más a un ataúd que a una habitación, se perfilan como las nuevas alternativas de acceso a una vivienda en Hong Kong, en la cima de las ciudades con el suelo residencial más caro del mundo. Apartamentos más pequeños que una celda de cárcel o espacios para dormir que se asemejan más a un ataúd que a una habitación, se perfilan como las nuevas alternativas de acceso a una vivienda en Hong Kong, en la cima de las ciudades con el suelo residencial más caro del mundo. A mediados del pasado mes de octubre, el promotor inmobiliario Emperor International Holdings registraba en el Departamento de Construcción de Hong Kong su último proyecto, la reconversión de un edificio comercial de 21 pisos en un inmueble residencial con apartamentos de 5,7 metros cuadrados de tamaño por unidad. Cada apartamento, más pequeño que el área asignada a un preso en una cárcel en Hong Kong, contará con cocina y cuarto de baño. En total, 64 casas de estas dimensiones, que se prevén construir en un acomodado barrio residencial y que vuelven a romper otro récord inmobiliario de la isla, el de la vivienda más diminuta del mercado. La tendencia inmobiliaria de esta ciudad, con barrios que ostentan récord de ser los más poblados del mundo y otros con el precio del suelo más caro del globo, transcurre ahora a través de fórmulas para seguir congestionando el espacio urbano, rascando centímetro a centímetro. Y es que el precio de la vivienda en Hong Kong ha vuelto a retomar su línea ascendente después de una leve curva descendente a comienzos de año, lo que daba falsas esperanzas a un mercado que no muestra signos de ser castigado, con miles de compradores dispuestos a intercambiar sus ahorros y salarios por ladrillo. Momento de hacer un recorrido por la redacción del Grupo Pensa para conocer las noticias más importantes del país, con la agenda nacional y también el pronóstico del tiempo. En la redacción Norte Correo Chimbote informa que hoy se realizará la audiencia del llamado Caso Semáforos, un proceso que involucra a la alcaldesa del Santa Victoria Espinosa. Mientras que en Lambayeque se informa que hoy se vence el plazo de 30 días que otorgó el Poder Judicial al municipio de José Leonardo Ortiz para que cumpla las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil respecto al principal mercado de la jurisdicción. La redacción Centro informa que estudiantes del cuarto y quinto de secundaria de Huancabelica participarán en la Feria de Orientación Vocacional e Información Ocupacional que hoy organizan en la Plaza de Armas a las 9 de la mañana. En Huancayo, hoy desde las 10 de la mañana, se realizará una conferencia para dar detalles de la primera subasta de arte en la región, arte que comparte. El evento es organizado por el Ministerio de Cultura. En la redacción Sur, Correo Puno informa que hoy se realizará un plantón en el frontis del penal de Alto Puno. Los impulsores de esta protesta piden que se cierre el centro penitenciario porque, según afirman, atrae presos de peligrosidad a la ciudad. Mientras que en Arequipa, hoy a las 11 y media horas, se realizará el juicio a Marco Guamanizapana, conocido como el monstruo de Chilina, quien violó a 8 mujeres en Arequipa. La audiencia que se realizará será por la denuncia de una de sus víctimas. Hola, soy Marguerite Aguilar. Este es el pronóstico del tiempo para el día miércoles, cortesía del Cenami. Vamos a empezar por Lima. Lima se encontrará principalmente soleado y agradable. Para el atardecer, se nubrará parcialmente. Iquitos. Iquitos tendrá durante el transcurso del día intervalos de nubes y sol. Para el atardecer, se nublará. Pira. Pira tendrá tiempo agradable con nubes y sol durante la mañana. Por la tarde, se tornará parcialmente nublado hasta cubrirse en su totalidad al anochecer. Cusco. Amanecerá despejado, tornándose nublado con unos pocos de chubascos o tormentas. Puno. Puno. Puno experimentará el día nublado con algo de lluvia hasta horas de la tarde. Y por último, tenemos a Arequipa. Arequipa tendrá día agradable con intervalos de nube y sol hasta el atardecer. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Bueno, queremos agradecer como siempre a quienes nos siguen a través del Facebook Live de Diario Correo desde diversas partes del mundo. No se olvide activar el botón de notificaciones para recibir todas nuestras actualizaciones e emisiones en vivo. Muy bien, nos dejamos con Enloque de Espectáculos y Johnny Padilla. Hasta mañana. En USIL te preparamos con nuestro modelo de formación integral. Estudia en USIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo a diario, siempre. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive USIL en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en USIL y convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo es la Universidad San Ignacio de Loyola. La aventura de aprender, serie documental en coproducción con ATI Tape de España Todos los miércoles y jueves por Usil TV Continuamos en los desayunos de Correo y Usil y en el segmento del espectáculo Veamos, la actriz Amber Hart, que llegó a un acuerdo en su divorcio con Johnny Depp a principios de este año Después de alegar que fue verbal y psíquimamente abusada a lo largo de su relación Se sentó con Geert Gaze para hablar en contra del abuso doméstico La actriz Amber Hart, que llegó a un acuerdo en su divorcio con Johnny Depp a principios de este año Después de alegar que era verbal y psíquicamente abusada a lo largo de su relación Recientemente se sentó con Geert Gaze para hablar en contra del abuso doméstico A pesar de su mensaje positivo, muchos sintieron que era una farsa Ya que la propia Amber fue acusada de violencia doméstica contra su ex, Tassia Van Rie, en 2009 ¿Por qué Girl Gaze ignora el hecho de que Amber fue arrestada por golpear a su esposa? Es un video tan insultante y falso Una bofetada en la cara a las verdaderas víctimas de la violencia doméstica De cualquier manera, Amber concluyó el clip instando a las mujeres a La maquillista Blada Haggerty amenaza con demandar a la estrella de reality Kylie Jenner Por presuntamente robar su obra de arte y usarla para promover Kylie Cosméticos ¿Kylie Jenner se enfrenta a una demanda? El portal TMZ informó que la maquillista Blada Haggerty amenaza con demandar a la estrella de reality Por presuntamente robar su obra de arte y usarlo para promover Kylie Cosmetics Blada hizo pública en Instagram la prueba del supuesto plagio de Kylie ¿De verdad Kylie Cosmetics? ¿No has conseguido suficiente inspiración de mí ya? El de la izquierda es el trabajo que hice hace unos meses y el de la derecha es una nueva campaña de Kylie Cosmetics Y es que esta no es la primera vez que la marca de cosméticos acusa de algo similar a Kylie El año pasado hubo un escándalo parecido cuando Kylie publicó la misma foto de una campaña anterior de Blada Varios medios reprodujeron la denuncia y empezaron a darle el crédito a Blada Pero el equipo de Kylie nunca habló al respecto y simplemente borró la imagen ¿Necesita la menor de las Jenner buscar inspiración en otro lugar? Continuamos en los desayunos de Correo Yusil Y vamos a conversar con un cantante ecuatoriano que tiene más de 15 años de carrera Me cuenta hace unos segundos que fue corista de Segundo Rosero Pero él tiene su propio estilo, su propia propuesta musical, está encantado con Lima Así que de todo y sobre todo de su música vamos a conversar con él ¿Cómo estás Widdinson? Muchas gracias Johnny, estoy muy bien ¿Cómo es que trabajas? Que me gusta estar en tu programa ¿Cómo es que trabajas al lado de Segundo Rosero? Sí, en mi experiencia como músico, que es mi pasión la música Permíteme unos segunditos, hay un problemita con el audio Vamos a ir a un corte para arreglarlo y regresamos ¿Qué les parece? La aventura de aprender Serie documental en coproducción con ATI Tape de España Todos los miércoles y jueves por Usil TV Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Hay ocho maneras de conquistar el mundo Usil presenta sus ocho facultades Arquitectura, urbanismo y territorio Ciencias de la salud Derecho Educación Administración hotelera Turismo y gastronomía Humanidades Ciencias empresariales E ingeniería Estudia en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman a emprendedores Usil.edu.pe Con policiales, siempre la mejor nota roja Con el deporte, siempre dinámicos Genato todo, ya estamos nuevamente conversando con Widdinson Cantante ecuatoriano Que nos estaba contando que trabajó una época con Segundo Rosero como corista Y ahí llegaste por primera vez a Lima Sí, llegué a conocer Lima. Segundo, me había invitado para conocer este hermoso país y ahí tuve la oportunidad de compartir escenario con él y hacerle coros en uno de los teatros más importantes de aquí de Lima. Y él de pronto, para cualquier artista y para ti, es un ejemplo de cómo a veces no necesariamente hay que llegar a la popularidad, porque todos en el momento de la carrera llegas a un momento que puede ser popular. La vigencia es lo importante. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo mucho que aprender del maestro, creo que de los... Yo tengo tres referentes bien importantes y los más grandes que tengo en mi país. Es Julio Jaramillo, ¿no? El más grande. O un mito también. Sí. Segundo, Rosero, en el género popular los dos, Julio y Segundo. Y dentro del género pop, género internacional, Juan Fernando Velasco. Creo que tengo los tres referentes más importantes. De mi país y créeme que de los tres aprendo todos los días, aunque tú no lo creas. Se aprende mucho. Tu estilo musical ha ido evolucionando. Tú empezaste con la balada, el bolero y luego fue evolucionando. ¿Por qué esa evolución te quedaste en el género romántico, por ejemplo? Sí. Bueno, uno... Bueno, para comenzar, sentía de que... O tenía el temor de llegar a ser un artista anónimo, de que la gente no supiera que yo existo. Ya. Entonces, fue una lucha muy dura porque si tú te pones a abrir un camino es sumamente complicado, ¿no? Hacer carrera. Y yo vi que en la experiencia y en el trabajo que había realizado podía encajar mi voz, que tiene una escuela de música original de nuestro país, que es Sentida, que viene del pasillo, que viene del San Juanito, que viene del albazo, que viene del pasacalle. Y también un poco de los ritmos de ustedes, como es el peruano, ¿no? Que es el vals. Entonces, inspirado en esto y un poco también en la cumbia colombiana, porque yo vivo en la frontera con Colombia, vivo en la ciudad de Tulcán. Entonces, había una mezcla de ritmos y tenía una escuela sentimental, ¿sí? Y de balada también. Entonces, dije, ¿por qué no hacemos mi voz que es de por sí sentida, tristona, si vale el término? Y lo ponemos ritmo. Y eso fue todo. Eso fue todo. Sufrimos, peleamos muchísimo tiempo para llegar y finalmente, mira, estoy acá contigo conversando y creo que hemos logrado un camino que al final parecía que nunca iba a llegar. Y básico también es rodearse de la gente que va a llevar por el rumbo que tú quieres tus proyectos musicales. ¿Con qué productor hicieron toda esta especie de evolución, lo que tú querías que suene tu propuesta? ¿Cómo fue que lo hicieron todo? Bueno, por ahí me topé con uno, un grande de la música, un empresario, es dueño de una empresa muy reconocida en mi país, Pro Sonido. Él tenía su orquesta Los Duques y vio un talento en mí y me abrió las puertas y fue la orquesta del que puso detrás mío con mi voz. Y conocí ahí mismo a un productor que se llama Carlos Gallegos y finalmente fue un camino tras camino y ahí en este mismo trajinar estuvo segundo siempre apoyándome. Pero tú proponías lo que querías. Sí, sí. El productor decía, no, a ver, más o menos tú le contabas lo que... y él te decía, por acá va, por acá va, no. Sí, bueno, la pasaron mal en cierto momento porque sí soy muy exigente y a veces es un poco complicado con lo que quieres decir, ¿no? Y es con la cuestión de tiempos y todo, pero créeme que cada maestro que ha estado detrás de mis proyectos han tenido que pasarla bien y también pasarla mal. Claro, ahora que ya ves resultados, sí, pues no, valió la pena, pero sí soy muy exigente y creo que... Para que uno consiga sus sueños, consiga el éxito, tiene que ser exigente. Sí, sí. Para la persona que no se exige a sí misma, no va a ningún lado. No, no, la verdad creo que es la única fórmula. Así es. El sacrificio y el trabajo. Nos vamos a ir a correr, ¿qué te parece? para ver el video de Dos Morenas, uno de tus últimos éxitos. Sí, 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 claro. Que nos va a hacer bailar a todos. Buenísimo. Regresamos. Buenísimo. Con policiales, siempre la mejor nota roja. Con el deporte, siempre dinámicos. Con el mundo, siempre conectados. Con tu tierra, siempre haciendo patria. Con tu ciudad, siempre cercano. Ojo, contigo, a diario, siempre. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu. Continuamos en los desayunos de Correo y UCIL. Estamos conversando con Widdinson desde Ecuador y les prometimos ver el video de Dos Morenas. ¿Tiene cuántas vistas ya? Bueno, si sumamos todo entre las vistas de México, que lo pusieron allá como Las Amo a las Dos. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, le cambiaron el nombre en México. Lo pusieron como Las Amo a las Dos y sumamos son 14, son 34, más 16, son como 50 millones de visitas. También está en tu página web, de ahí la hemos sacado porque es uno de los videos que más el público prefiere. Así que vamos a ver Dos Morenas, un pedacito al menos. Vamos a ver. Les amo a las dos, dos, tres y... Los Morenas, un pedacito al menos. En una mañana con mucho sol, viene una morena buscando amor. Estoy enamorado y no sé qué hacer. ¿Qué hago, señores, si ya tengo amor? No puedo, no puedo, yo quiero, les amo a las dos. No puedo, yo quiero, les amo a las dos. Wilson, el tema me cuentas que es una mezcla de... Es una mezcla de ritmo afro, un poco de cumbina y un poco también de flamenco. Es una mezcla muy exquisita, es una música negra que en nuestro país le llamamos a este género bomba. Es un género que identifica a una comunidad que queda en la provincia de la Inbabura y esta comunidad queda en el Valle del Chota. Y de ahí han salido los futbolistas más grandes que ha podido producir nuestro país, por ejemplo el Tim Delgado, uno de los más grandes que aquí es muy conocido. Entre muchos. Y tiene su música, su gastronomía es muy única, pero creo que para mí el ritmo es... Y eso es importante, pues darle una personalidad a las propuestas de un intérprete que viene de un país, que no suene como alguien de Colombia o de México, ¿no? Sí, sí, sí. Que uno diga, Wilson, y esto es Ecuador, y esto tiene su fusión. Sí, sí. El trabajo mío ha sido... He venido estudiando como 12 años para tomar la decisión de grabar este disco. 12 años me ha costado y creo que ese esfuerzo, ese estudio, esa investigación y de aliarme con músicos indicados, creo que fue un momento exacto y determinante para conseguir lo que ahora mismo estamos consiguiendo. No ha sido fácil. ¿Y en qué momento la fusión se convierte en distorsión? Porque hay muchos puristas que no les gusta que toquen los ritmos, ¿no? Que estén ahí. Gente muy tradicional. Sí, pero a veces... Sí, yo también no estoy de acuerdo con los excesos, ¿ah? Con los excesos. Hemos sido muy sutiles, ¿no? En armonizar las canciones, en matizar las canciones, en poner en el momento exacto cierto instrumento en la melodía y en las armonías, ¿no? Y también poner ciertos matices en los coros y también buscar la tonalidad ideal para que sea atractiva la canción, para que llame la canción. Ha tomado su tiempo, pero al final el resultado para mí es genial, es genial. Y en Ecuador ya tienes todas las fechas de este mes y me decías que ni Navidad vas a descansar. Sí, hay que trabajar, hay que trabajar. Gracias a Dios estamos con mucho trabajo, muchísimo trabajo. ¿Y escuchas mucha música peruana también? Porque en Ecuador se escucha mucha música de nuestro país, igual que nosotros en el norte también. Mira, yo crecí escuchando la música del Cholo Berrocal, por ejemplo, ¿no? Y en una de las ocasiones cuando yo vine acá a Perú, me invitó la familia, o no, le invitó a Segundo y Segundo me invitó dentro de esta invitación a la casa del maestro Rafael Otero López. ¿El compositor de... Sí, 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 al primer aniversario de su fallecimiento estuvimos en la casa de él acá y ahí tocaron todo el mundo música criolla, ¿no? No, yo la pasé espectacular porque... Y Carmencita Lara, me imagino también lo has escuchado. Carmencita Lara, Lucho Barrios, Jaime Ito, también he escuchado a este señor Luna, William Luna, también, él pegó muy bien, hizo algunas fechas en Ecuador. Es un compositor muy conocido. Jean Marco es... También. También es un extraordinario compositor, ¿ah? Que tiene muchísimo nivel. No, créeme que... Es más, yo me sé música peruana. Yo canto música peruana. Me gusta el vals, la música criolla. Vamos a hacerte cantar música peruana, a ver si es verdad. Sí, yo la canto, yo la canto. Wilson, en Ecuador las radios creo que tienen que cumplir una cierta cuota de música nacional, ¿no? Bueno, últimamente la ley se puso con esa ventaja para los artistas. ¿De cuántos más o menos? ¿50 a 50? Apuesto 50 a 50, ¿no? Pero es un proceso, tú ves, los medios... ¿Cómo lo ves? ¿Es bueno? Yo le veo enormemente positivo. Pero pasa que los artistas o los productores estamos en un proceso todavía y falta mayor trabajo, mayor producción, calidad. Eso es lo que me comentó un hombre de radio que estuve en una reunión ahí en Colombia, gente radio y diseño disqueros y hablamos de las cuotas porque también aquí se exige, pues, ¿no? Porque las radios usualmente van las bandas, los cantantes aquí en las radios y no les ponen su música. Hay que ser honestos. Entonces decían, hay que poner una cuota, como en Ecuador. Pero lo que me decía este señor ecuatoriano que trabajaba en una radio es que a veces llega cada material de tan poca calidad que había que ponerlo. Sí, sí, no, no. Y es verdad. La idea era buena, pero... O sea, no tan buena porque no puedes poner un producto que no está a la altura de los tiempos. Porque si pones, hablando de lo más complicado que es el género pop, ¿no? Tú poner a competir con una industria, por ejemplo, como la Sony, que hacen inversiones enormes en tan solo una canción, pueden invertir 20, 30 mil dólares. Con una producción, por más que seas creativo, siempre va a haber esa falencia, ¿no? Porque una producción de un tema en los Estados Unidos, si hablamos de Miami, Los Ángeles, Nueva York, o hablamos de Europa, Madrid, o Londres, o podemos hablar de Italia, Milán, o Roma, cada canción va pasando un filtro, ¿sí? Es decir, el arreglista hace su trabajo, ¿sí? El director hace su trabajo, el que mezcla es el ingeniero de sonido, y el que masteriza es otro. Pero en cambio acá en nuestros países, el arreglista es productor, coproductor, el que selecciona, el que masteriza, el que mezcla, el que masteriza. Y además en un mundo tan globalizado, uno puede dar un clic y escuchar música de todas partes. Exactamente. Y tú ves la diferencia. Sí, sí, sí. Porque voy a escuchar esto, porque voy a difundir esto, si miras lo que existe acá. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hoy en día también la tecnología ha ayudado mucho, porque ahora ya no necesitas una sala, como ustedes llaman acá, o un estudio de grabación, ¿no? Que tenga las condiciones, que se ve espectacular. Hoy la tecnología ha ayudado mucho para suplantar grandes estudios y se han bajado los costos en realidad. Yo creo que se puede ir a una ley uno por uno, por ejemplo, la que proponía, o la que se propone, pero va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Hoy en día en nuestro país hay músicos que por la falta de apoyo han tenido que dedicarse a otra cosa, porque en realidad la música, para poder uno vivir de la música, tienes que estar pegado. Así es. Entonces, soy un artista independiente. Sí, soy un artista independiente. ¿O tuviste con un sello en algún momento? Tuve la oportunidad de estar en una de las disqueras más importantes, como la Sony Music, pero finalmente creo que hice el mejor negocio de mi vida, porque creo que alguien me decía, es mejor ser cabeza de león que cola de ratón. Entonces, no llegamos a un acuerdo, me dediqué a producir yo mismo y creo que fui... Y a veces algunos de ellos firman artistas, pero no para promocionarlas, sino para tenerlos ahí, para bajarlas un poco. Sí, sí, sí. ¿No? Sucede. Sí, sí, pero como te digo, para finalizar la idea, creo que fui uno de los pocos artistas, o quizá el único, que en su momento, cuando yo no firmé con la Sony, se vendían los discos, los CDs originales, se vendían. Entonces, antes no había conciertos, no había... si no, se vendían solamente discos. Yo producía el disco y me dedicaba yo mismo a despachar los discos. ¿Sí me entiendes? O sea, era una venta loca. Creo que viví la mejor época del disco compacto y bueno, después vino la piratería, etc. Que a todos nos ha afectado y más a ustedes, evidentemente, porque no se imagina la gente que cada vez que compra un disco pirata, atenta contra el artista y contra el esfuerzo económico que hace, de sus ganas, de productores, del mismo compositor. Matas la creatividad. Así es. Matas. No, no estás monedado. Wilson, ¿dónde vas a estar durante esta semana? ¿Dónde vamos a ver? ¿Cómo va a ser el público para seguir tus canciones? Bueno, primero que visiten nuestra página web. También que hagan los comentarios en YouTube. Siempre es bueno saber qué es lo que opinan, qué es lo que opinan, qué es lo que se puede mejorar. Pero vamos a estar en algunos programas importantes de acá de Lima. Por ejemplo, vamos a grabar o vamos a estar en La Chola. Vamos a estar en Amor, Amor, creo. Bueno, y hemos estado en Hola a Todos y estamos... Y vas a seguir, vas a seguir caminando y esperamos verte ya el próximo año en un show. En gira de conciertos. Esa es la idea, ¿no? De todas maneras. Sí, esa es la idea, claro. Wilson, un placer conversar contigo. Suerte en tu carrera y adelante, pues. No, muchas gracias, Julio. A ti y quiero agradecer personalmente, ahora que tengo la oportunidad en cámara, a Nueva Q, que es la radio que está apostando por nuestro talento. Muchas gracias a Nueva Q. Felicitaciones. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Llega Renzo Blanto con Los Deportes. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. Conéctate ya. Correo es actualidad. Correo es investigación. Correo es análisis. Correo es política. Correo es el Perú. Correo cambió para ti. Correo. Correo es un Perú. Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la UCIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores UCIL.edu.pe El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia Los desayunos de correo y UCIL La actualidad con nombre propio De lunes a viernes a las 8 de la mañana Por UCIL TV La aventura de aprender Serie documental en coproducción con ATI Tape de España Todos los miércoles y jueves por UCIL TV Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos al bloque deportivo de los desayunos de correo y UCIL Definitivamente hoy con otro sentimiento, otro feeling Por el terrible accidente que sufrió el club chapacoense Y en donde murieron pues prácticamente todos los jugadores y el comando técnico del equipo Bueno, el Bocón titula el día de hoy hacia la eternidad Porque de verdad este equipo que casi era desconocido a nivel mundial y en Brasil Llegó en tan poco tiempo, del 2009 en adelante fue avanzando de la cuarta división a la tercera a la segunda El Brasileirao, la Copa Sudamericana del año pasado y la final de Copa Sudamericana de este año Bueno, de verdad, imagínense, si yo mismo ayer sentía, nosotros mismos en la redacción del Bocón sentíamos ayer tristeza Imagínense cómo estarán los familiares y los amigos, los compañeros que se quedaron en Brasil Y no fueron a jugar este partido, o no fueron a jugar este partido que se iba a jugar justamente hoy día Bueno, ¿no? Ya sabemos cómo es la tristeza de todas esas personas Vamos, como siempre tenemos que ir con lo nuestro, hoy hay partidos interesantes y comenzamos con los titulares Hoy se juegan las semifinales de ida del descentralizado Universitario será al local frente a Melgar en el Nacional Mientras que Municipal hará lo propio con Sporting Cristal en Villa El Salvador Luis Enrique listo para el choque de hoy por Copa del Rey El conjunto catalán visitará al Hércules y el DT del Barcelona aprovechó para dar su opinión sobre lo ocurrido con el Chapecuense Zinedine Zidane piensa más en el derbi ante el Barça El Real Madrid jugará hoy por la Copa del Rey, pero se centra más en el derbi porque la serie ya está prácticamente cerrada Campeones de la Copa Davis fueron recibidos como héroes Selección Argentina de Tenis fue homenajeada al llegar a su país y los jugadores mostraron toda su alegría tras tremendo título Muy bien, brevemente para mencionar hoy en el Bocón evidentemente le damos mucha, mucha, mucho espacio, mucha información Al tema de lo que ha sucedido con el Chapecoense, la historia del club brasileño, lo sucedido Bueno, lo último que se viene mencionando, de que ya se encontraron las cajas negras Va a empezar también la investigación de cómo fue que se da finalmente este accidente Y bueno, las historias detrás de ello, ¿no? Por ejemplo, el jugador Tiaguinho Que tres días antes de este fatal accidente se enteró de que iba a ser papá Y el video en donde han remecido las redes sociales y donde todo el mundo pues ha llorado esta pérdida de un club Que con poco logró mucho Y definitivamente esperamos pues que este club no se quede ahí y que con nuevos jugadores pueda seguir haciendo historia Creo que tenemos un material, ¿no? De los hinchas que acudieron ayer a la Arena Condá En donde es el hogar del Chapecoense y fueron a rezar y a llorarle a sus jugadores Escenas de emoción se repitieron durante todo el día entre los seguidores del Chapecoense Tras el accidente aéreo que cobró la vida de 19 de sus 30 jugadores El técnico y varios miembros de su directiva Miles de aficionados rindieron un improvisado y emotivo homenaje a las víctimas en su propia casa El Arena Condá de la localidad brasileña de Chapeco Iván Totso, vicepresidente del club, hizo parte del homenaje Queremos hacer aquí, en este estadio, un velatorio Traer a todos los muertos para acá, para hacer un velatorio colectivo Todas las personas que quieran dar su apoyo, dar un abrazo Más de 10.000 personas abarrotaban el estadio mientras en el césped Familiares de las víctimas, jugadores del club que no pudieron viajar a Colombia por distintos motivos Directivos y miembros del cuadro técnico Se abrazaban en un círculo en memoria de las víctimas El público les acompañó desde las gradas con cánticos y luces Antes de estallar en una cerrada ovación con la que concluyó el improvisado homenaje Tres de los 22 jugadores que integraban la delegación que viajó a Medellín Sobrevivieron al accidente, pero con graves heridas En tanto que otros ocho se salvaron porque no pudieron viajar por lesiones O porque estaban fuera de forma Muy bien, tenemos que cambiar de tema nosotros, nos metemos a lo nuestro Hoy se juegan las primeras semifinales del torneo descentralizado A ver, Universitario será local frente a Melgar en el Estadio Nacional Ocho de la noche será el partido, arbitra Henry Gambetta Todos estarán atentos a lo que suceda entre el club rojinegro y el conjunto Crema Estos equipos se han enfrentado en dos oportunidades ya en el año En Arequipa ganó 5-2 Melgar Y en Lima, el partido que estamos viendo justamente en el Nacional Donde va a ser el partido de hoy, ganó Melgar 1-3 La U sale con Cáceda, Cuba, Breiner, García, Benincasa, Trauco Balvin, Manicero, Gómez, Polo, Guastavino y Hernán, Rengifo Melgar hasta el momento parece que sale con este equipo Digo parece porque normalmente hace cambios de último momento el técnico Reynoso Álvarez, Arizmendi, Quina, Villamarín, Loyola, Barrientos, Leudo, Hernán y Nostroza Omar Fernández, Arce y Bernardo Cuesta Sería pues el once del conjunto arequipeño Ya sabemos que este es el partido de ida La vuelta se jugará el domingo en Arequipa Y ojo con el gol de visitante Porque si en el resultado global termina igualado El resultado, valga la redundancia El gol de visitante tendrá ahí Tendrá un punto a favor, ¿no? Tendrá un temita a favor Favorecerá el equipo que ha metido goles de visitante Así que si le meten goles a la UBA hoy día Se puede complicar muchísimo Y no podemos olvidarnos que la otra semifinal Es la que afrontarán Sporting, Cristal y Municipal El Muni será local en Villa El Salvador Ojo que se acaban de enfrentar nada más la semana pasada En la penúltima fecha Del torneo, o de las liguillas mejor dicho Ganó Cristal 3 a 1 Ojo que en los tres partidos anteriores Que se habían enfrentado en el año Dos habían ganado Municipal Y habían empatado en la otra oportunidad Así que va 2-1-1 Dos para Municipal Un empate y un triunfo para Sporting, Cristal El partido, sabemos, puede ser parecido A lo que vimos el otro día Fue un partido parejo, ojo Fue un partido bastante luchado, trabado En el segundo tiempo se abrió un poco más para Cristal Por el tema de pelota parada Y los mismos jugadores y el mismo Grioni Nos decían que van a trabajar mucho en ese tema Para no sufrirlo más Erick Delgado, Corzo, Cela, Salazar Vázquez, Alfajeme, González Vigil, Luis García También Ismo, Eslavandeira Y Velasco Sería el once de Grioni para el día de hoy Penny, Reboreo, Casulo, Abram, Céspedes Bayón, Aquino, Lobatón, Calcaterra Costa y Sandoval Sería también el once de hoy de Sporting Cristal Recordando pues Que el choque es 3 y 30 de la tarde En el estadio Iván Elías Moreno Dirige Víctor Hugo Carrillo Y también hay que recordar que en Cristal No están los delanteros, ojo No están al 100% todavía Ni Santiago Silva Ni Diego Y Fran Ya sabemos entonces Partidos interesantes El día de hoy Vamos a hablar un poquito de Sporting Cristal Y saber que es lo que piensa Mariano Soso El técnico rimense Sobre Municipal Bueno, él asegura que no le tienen miedo Pero sí mucho respeto al conjunto edil Es un equipo Que tiene la intención de protagonizar el juego Ese es el proyecto que ofrece su entrenador Y con futbolistas que han internalizado por bien la idea Y que también tienen un componente de combatividad y agresividad Para con el juego Que puede visualizarse Nosotros atendemos nuestras capacidades Y bueno, creemos profundamente En el juego que podemos realizar Para impedir que un rival Pueda expresarse con comodidad Y poder dañarnos Que es nuestra intención En relación al juego que pretendemos ¿Vamos a tener el cero? ¿Es una prioridad? ¿Este primer partido? Siempre es importante Mostrarse con solidez defensiva Y cuidar el acto propio, claramente Bueno, en esta instancia Contemplando la modalidad Y lo que indica la condición de local y de visita Es algo que... Muy bien, y pasemos a hablar de fútbol internacional En Europa ya se habla de lo que será el partidazo Entre el Barcelona y el Real Madrid Este fin de semana Pero antes, ojo Que ambos equipos tienen que actuar Por la Copa del Rey Primero, el Barça hará lo propio Ante el Hércules Y el técnico de este equipo Luis Enrique Habló sobre el encuentro de hoy Aunque también se pronunció Sobre el desastre del Chapecoense Bueno, pues empezamos Una competición Que nos trae muy buenos recuerdos Una competición Para todos los equipos Muy atractiva Con pocos partidos Pero interesantes Eliminatorias Que siempre son Situaciones diferentes Y... Y como referencia Hemos cogido cosas Del partido que juega el Fili Contra ellos Pero... Seguramente Y conociendo a... A Tebeneta Es un entrenador Eh... Seguramente Habrán visto más cosas Y... Y seguro que alguna sorpresa Nos pueden... Nos pueden preparar En principio Es la primera eliminatoria Eh... Básica y primordial Para seguir pasando eliminatorias Evidentemente Con el objetivo que tenemos Eh... Que es el de... El de conquistar El título de Copa Como hemos hecho Los dos anteriores años Ese es el objetivo Para eso hay que hacer Un buen partido Contra... Contra el Hércules Es evidente La diferencia de categoría Pero en el fútbol Hemos visto Muchas veces Y ya creo que no sorprende a nadie Que muchas veces El equipo de inferior categoría Le complica E incluso le gana Partidos y eliminatorias A... A equipos de primera división Con lo cual Vamos a estar Atentos Y pensando en En la complicación Que presenta Cualquier partido Bueno pues es una tragedia Enorme Eh... Que creo que necesita De una profunda investigación Para... Para que se hayan cumplido Todas las... Todas las... Cosas importantes En seguridad y demás Porque Estamos hablando No solo De una situación Que afecta al deporte Afecta a familias A personas Y cualquier tragedia Siempre es Un palo enorme Y... Y más cuando Sucede en este... En este tipo de... El Real Madrid Va a jugar hoy También contra el Cultural Leonesa Por el... Por la Copa del Rey Pero ya en el partido De vuelta En la ida Ganó 7-1 Y por eso Zidane Habla sobre el choque De hoy Pero también se centra En el derbi Del fin de semana Lo que quiere ver El sábado Es un... Es un... Es un buen partido De fútbol Por un buen partido De liga Y... Y... Y ver un... Un grande árbitro Hacer las cosas Bien como... Bueno... Como debe... Como debe ser ¿Cómo le vas a pedir A los jugadores Más que lo que están haciendo? Lo que tenemos que hacer Es seguir trabajando Y a veces Sí Las cosas No te van a salir Siempre bien Yo sé perfectamente Porque además He jugado al fútbol Y a veces No he jugado mal He jugado muy mal A veces Y siendo el jugador Que... Que... Todo lo que he hecho En mi carrera A veces Hay cosas que no te salen Hay momentos que Que es complicado Y... Y una vida De un futbolista Una vida De cada uno Bueno Es humano Eso Es... Hay altos Altos y bajos Y... Hay que aguantar Cuando estás abajo Hay que aguantar Pero nosotros No estamos abajo Este es un momento bueno Un momento para disfrutar La única cosa Es que sí Tenemos que seguir Con eso Porque... Porque no hemos ganado nada Vamos a hacer una pausa comercial Y venimos con más Aquí en los desayunos de Correo Yusil No se muevan Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectados Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre El mundo de los negocios Funciona en inglés Yusil presenta Su modelo de formación bilingüe Una mitodología Que incluye cursos de carrera en inglés Y la enseñanza intensiva del idioma Estudien Yusil Y en nuestros programas De doble grado en inglés Del Center for Global Education Convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores que forman emprendedores Usil.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Usil.tv crece contigo Y te acerca a la mejor información Únete a nuestro Facebook Y síguenos en Twitter Conéctate ya La aventura de aprender Serie documental en coproducción Con ATI Tape de España Todos los miércoles y jueves Por Usil TV El análisis La información Y las entrevistas A los protagonistas De la noticia Los desayunos De Correo y Usil La actualidad Con nombre propio De lunes a viernes A las ocho de la mañana Por Usil TV El mundo de los negocios Funciona en inglés Usil presenta Su modelo de formación Bilingüe Una metodología Que incluye cursos De carrera en inglés Y la enseñanza Intensiva del idioma Estudia en Usil Y en nuestros programas De doble grado En inglés Del Center for Global Education Convierte en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores Usil.edu.pe Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Más de 2100 alumnos De Usil Ya vivieron la experiencia De trabajar En The Walt Disney Company Estudia Aprende Y vive En la corporación De entretenimiento Más importante E inspiradora Del mundo Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Estudia en Usil Y conviértete en un alumno Sin fronteras Emprendedores Que forman emprendedores Usil.edu.pe Queremos unidad En mi comunidad En mi solidaridad Debemos respetar A la vida Para mí La aventura Muy bien Seguimos aquí En el bloque Deportivo De los desayunos De Correo Usil No nos podemos olvidar Ni dejar de mencionar Que Argentina Fue campeón De la Copa Davis Y ayer fue recibida A la selección Esta Como héroes En la capital De este país Veamos Como héroes Así fueron recibidos Los integrantes De la selección Argentina de tenis Que se proclamaron Campeones de la Copa Davis Por primera vez En la historia Tras vencer En condición De visitante A Croacia Con parciales 2-3 Juan Martín del Potro Estandarte Del combinado albiceleste Consideró este triunfo Como histórico Bueno Se toma Como algo histórico Como lo que es Algo soñado Algo impensado Ganar Toda la Copa Davis De visitante Sorprendiendo En cada país Que nos tocó jugar No sé si Cualquier otro equipo Lo ha hecho En la historia Argentina Obtuvo su primera Copa Davis Tras perder Cuatro finales Ante Estados Unidos En 1981 Contra Rusia En 2006 Y en 2008 Y 2011 Frente a España El capitán Del equipo Daniel Orsanich Sostuvo que se logró El objetivo Gracias a la buena Predisposición De los tenistas Que tuvieron resultados Extraordinarios Todo se basa Todo se basa en la buena Predisposición De los jugadores En alinearse En tener un propósito Que sea Más importante Que cualquier nombre Que cualquier cuerpo técnico Que cualquier jugador Y creo que Cada uno De ellos Lo ha entendido Y lo ha compartido Con nosotros Y a partir de ahí Creo que se han ido Potenciando Cada uno de ellos Han tenido resultados Extraordinarios Los integrantes Del seleccionado Orsanich Del Potro Federico del Bonis Leonardo Mayer Y Guido Pela Estuvieron acompañados Por todos los ayudantes Del equipo argentino Y cada uno Llevaba su réplica De la ensaladera Al final de la rueda De prensa Los aficionados No perdían la euforia Con banderas Y cánticos No pararon de gritar Y alentar A los héroes Que se coronaron En Zagreb Y que llevaron A territorio austral La primera Copa Davis Muy bien Seguimos aquí En los vecinos De Correo Yusil Con algo muy especial Es momento Hablar de fútbol femenino ¿Por qué no hablar Del deporte rey En la otra rama En la rama femenina Y que mejor Estar con Dos jugadoras Bicampeonas Del club universitario De deportes Estamos con Andrea Capecci Y Rocío Fernández ¿Cómo estás Andrea? ¿Qué tal? Bienvenida Bien, bien Gracias Rocío, ¿qué tal tú? Feliz por la invitación Bueno Son bicampeonas Tú eres un jale reciente ¿No es cierto Andrea? Sí, sí De Venezuela Sí Bueno, yo vivo en la Florida Pero nací en Venezuela Y llegué el 5 de octubre Acá a Perú Y tú sí ya tienes tiempo En el equipo de la U Claro Y creo que eres la mejor jugadora ¿No? Sí, exacto Bueno, todos en el equipo Somos buenas jugadoras Mejores jugadoras Solo que en dos oportunidades Fui la mejor goleadora Muy bien Bueno, lo más importante Es que se van En pocos días No más A Uruguay A competir por la Copa de Libertadores ¿No es cierto? Sí, nos vamos Este viernes Pasado mañana Se van ¿A dónde? ¿A Montevideo? Ah, sí A Uruguay ¿Y cuáles son los equipos En la Copa de Libertadores? Tenemos En nuestro grupo Tenemos a Paraguay Uruguay Y Argentina ¿No se sabe qué club es ya De esos equipos? Claro El Paraguay Es Es este Colón De Argentina Es Urquiza Y de Uruguay Es este ¿Cómo se llama este equipo? No es conocido Peñarol No, no No es conocido Tiene otro Otro nombre Muy bien Pero son los campeones Femeninos De cada país Claro Lo que pasa es que Uruguay Por ser local Tiene que sacar Dos equipos Así como Argentina Por ser campeón De la Copa de Libertadores Del año pasado También Tiene que llevar dos Muy bien ¿Y cómo está el equipo? ¿Cómo está la U? Está también Luchando el campeonato Aquí en el torneo Metropolitano ¿No? Sí, claro Claro Damos todo Lo de nosotros 100% A ganar Y también estamos muy felices Porque estamos punteros Están punteros Vamos con una alegría A los Libertadores No vamos preocupados En que estamos en el Tenemos que ganar el partido Simplemente vamos con la mente Bien en alto Con el propósito de ganar Y dar mejor este Mejor desempeño en cada Cada chica A ver así Traer la Copa para Perú Y tú que vienes De afuera Andrea ¿El fútbol femenino En el Perú Tiene un buen nivel? Sí, sí Yo he visto videos De antes Pero para mí Me parece que el nivel De fútbol femenino Acá en Perú Está subiendo Y para mí Eso O sea Es buena noticia También a Perú Y para mí Es buena noticia Estoy muy contenta De ver O sea Venir para acá Y venir a reforzar El equipo Y estar Y conocer a Personas acá Como Rocío Y las demás del equipo ¿Y cómo así te jaló la U? Para que vengas a jugar Bueno El señor de Just Play Que es el de nuestro uniforme Nos vio jugando A mí Y a unas compañeras también Y nos dijo Que necesitaba un refuerzo Para venir a reforzar ¿Y en qué puesto? ¿En qué puesto? ¿Dónde necesitaba el refuerzo? ¿En qué puesto juegas tú? Lateral ¿Lateral? ¿Derecho o izquierdo? Derecho Pero me puedo Puedo jugar defensa Lateral Medio campo Puedo jugar a donde me pongan ¿Y tú también puedes jugar Donde sea o tú eres más de ataque? Soy más de ataque De punta Siempre Así como dice Andrea Nosotros estamos felices Por lo que el señor Este De Just Play Nos está auspiciando Siempre está ahí Para nosotros El club Feliz de que Hayan traído Las A las A las chicas Del extranjero Y Feliz de eso Que bueno Que bueno Que hay apoyo también Para el fútbol femenino Creo que ahí estás anotando un gol ¿No? Claro Es este Son los partidos Que tuve De surra también De todo el tiempo Claro Pateo con la Mira la Mira Mira Bien Rocío 13-0 ¿Le ganaron? Ahí le ganamos No pues no pueden ganarle por tanto Ahí se ve que también Le había Le había hecho Creo Guacha Mira Rocío El gol que más me gustó fue cuando el balón estaba en el aire y yo salté al aire también y el balón le colgué a la arquera Sí Pero tú Andréa no te quedas también También metes goles o no? Sí, sí, sí Si tengo el chance Lo meto Pero si va otra jugadora que tiene el mejor chance que yo Ahí escapé Se la doy a ella Realmente Rocío es la que patea todas las situaciones de gol Ahí me puso Tengo una compañera que se llama Emily Es una mediocampista muy buena ¿La número 10? 20 No, es el 20 La 20 Porque ahí el número 10 te puso ese pase 20, es el 20 Al 20 Claro Estoy ciego Ahí le voy a colocar la arquera Muy bien Entonces ¿Ustedes se imaginan que va a ser mucho más difícil la Copa Libertadores? Bueno, honestamente tenemos que ir con la mente en alto Y cada equipo hay que meternos en la cabeza que cada equipo es un equipo fuerte No podemos ir y entrar diciendo No, este equipo ya vimos, ¿me entiendes? No están fuertes, no somos más fuertes, no Todos los equipos son fuertes y nosotros tenemos que entrar y ser más fuertes que ellos para ganar ¿Ustedes tienen un entrenador o entrenadora? Entrenador Tenemos el profesor Carlos Apasa Apasa Claro, es un ex seleccionado Sí, 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 sí He escuchado su nombre Él es nuestro entrenador Con él venimos campeonando Así con esto que vamos a hacer Puede ser que sea tricampeonato Claro Y la gente se pregunta ¿Cómo está el equipo femenino de Alianza Lima? Su máximo rival Me cuentan que no hay, ¿no? Por el momento Sí, por el momento no hay Me dice que para el próximo año 2017 puede ser que ¿Hasta el año pasado estuvo? Claro, el año pasado sí estuvo que diputamos la final para que viene este Libertadores que vamos a hacer en Uruguay Muy bien Bueno, chicas, muchas gracias por haber venido Tienen las cámaras para un último mensaje Ok Bueno, le quedamos dar muchas gracias al señor Luis Huertas, el de Just Play Y le quiero dar muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos y estar ahí para nosotros Y no se preocupen que vamos a Uruguay y vamos a ganar Claro Feliz igualmente por la invitación Y igualmente agradecer a Just Play que siempre está ahí para nosotros Y así a la gente de Perú que nos apoyen que vamos a viajar el viernes a Uruguay A dar siempre y dejar en alto nuestro país Claro, ¿el torneo cuándo es? Empieza el partido el 6 El 6 de diciembre, el primer juego Muy bien, vamos a estar atentos entonces a lo que hagan las chicas de Universitario de Deportes en esta Copa Libertadores Muy bien, nosotros cerramos con la Copa Confederaciones Sí, porque se realizó el sorteo, veamos El campeón de la Copa América, el campeón de la Copa Oro 2015 Iniciarán la Copa Confederaciones de Rusia 2017 en diferentes grupos Según el sorteo celebrado el sábado en Kazán En la llave A, México estará con Portugal, Nueva Zelanda y el anfitrión Rusia En tanto, la Roja jugará en el grupo B Con Australia, Alemania, actual campeón del mundo Y el ganador de la Copa Africana de Naciones que se conocerá el 5 de febrero En una conferencia posterior al sorteo, las autoridades rusas se mostraron confiadas en terminar los preparativos a tiempo Para recibir el torneo de los campeones continentales que iniciará el 17 de junio Estamos terminando con los preparativos Hoy dos estadios están listos para la Copa Confederaciones El torneo se celebrará en cuatro ciudades Además de Kazán, son Moscú, San Petersburgo y Sochi El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arrancó la cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2018 A menos de 600 días de la inauguración de la Copa del Mundo Rusia ha tenido que enfrentar retrasos en la edificación de estadios Así como escándalos de corrupción relacionados con las constructoras Bueno, se acabó el programa Nos vamos y nos encontramos mañana como siempre desde las 8 de la mañana Buenos días ¡Gracias! 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 Gracias.